Este sábado se prevé el primer festival del ballet municipal de Concepción que tendrá lugar en el polideportivo Lengua Aragüe de la capital departamental a partir de las 19 horas. Se espera la participación de 30 delegaciones de toda la zona norte, señala una de las madres de las danzarinas, Rosa Díaz de Torres. Con entusiasmo, optimistas y llenas de gracia, las bailarinas Melisa Mesa Colmán y Liz Paola Torres invitan a los concepcioneros a disfrutar del show que será el primero del renovado ballet local que ha conquistado varios escenarios a nivel nacional como internacional. Tenemos casi 30 invitados que están acá alrededor, que están viniendo. También van a bailar las pioneras del ballet municipal y están las niñas, como 25 bailarines. Ahora ya estamos teniendo, gracias a Dios. Y gracias a la profesora Graciela, que está con nosotros, el profesor Carlos Díaz y su señora esposa, que incansablemente están ahí trabajando a full con las mamás, que estamos siempre trabajando. y ojalá que tengamos mucha gente porque va a ser un festival inolvidable y las entradas solamente a 5.000. Full con los ensayos para el sábado. Les esperamos a todos en el polideportivo a partir de las 19 horas. Vamos a tener muchísimos invitados. Van a venir de Valle Mí, de Horqueta, de Uyahu. Y les esperamos a todos. Estamos a full con los ensayos, como pueden ver. Son todas danzas folclóricas. Ahora, por ejemplo, esta vamos a presentar, que se llama Yuminte. Vamos a estar presentando danzas con elementos como el bastidor. Vamos a estar bailando galopera con el cántaro. Y diversas músicas folclóricas. Todos folclóricos. ¿Cuántos alumnos son ustedes? Actualmente estamos, si no me equivoco, 28 a 30 participantes. Sí, es la primera edición del festival que estamos organizando, el ballet municipal. Y la vamos a estar esperando a toda la gente. Están invitadísimos totalmente. No se van a arrepentir. Son muchísimas danzas, pero la danza que yo ya estaba bailando es la galopera. Eso de estar interpretando con todos los compañeros. Y mucho más. En otras partes, sí, estuvimos ahí activando siempre. Pero acá va a ser la primera edición que el ballet municipal está organizando este gran festival donde van a venir invitados de muchísimos lugares. ¿Hace cuánto tiempo estás en el ballet? En el ballet. Estoy hace bastante, 12, 13 años que estoy en el ballet. Pero inicié acá nuevamente otra vez. Después de cuatro años, hace cuestión de meses. ¿Después de la pandemia? Después de la pandemia volvimos. Fue difícil otra vez estar en poder bailar otra vez, pero lo superamos. ¿Tú hermanitas siguen? Siguen. Estamos las tres. Las tres estamos. ¿Cómo se llevan tus hermanitas? Victoria y Sara. Muchos besitos. Igual. ¿Cómo se llevan tus hermanitas? ¿Cómo se llevan tus hermanitas?